¿Qué es la felicidad? La más clara nosotros Pues se entra a verme Y entro en carrera Y a mí Yo creo que le pego con el ojo O con la cara Porque creo que salta con un defensa de ellos también Y nada, entró Me gustaría verlo para poder Porque ahí pasó todo muy rápido Sí, yo creo que eso también ha generado Que nosotros tengamos la última ocasión Y que haya podido marcar O sea, el haber insistido El no habernos dejado ir nunca Ya se ve como lo sufrimos los partidos Se ve como el equipo Al final del partido estaba todo junto Todos abrazados Todos sabemos la importancia de lo que nos estamos jugando Y que estos momentos son claves Entonces es una alegría Y es algo que es de todo el equipo De todo el grupo Que trabaja semana tras semana De una forma muy buena Ojalá Ojalá Además tenemos un partido muy difícil Y tenemos que reaccionar también Y conseguir Y empezar a sumar de a tres Porque quedan cinco partidos Queda muy poco Y tenemos que alejarnos definitivamente De la zona de peligro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!